... Ávila y Alba de Tormes, dos localidades unidas para descubrir al visitante la riqueza de la Santa. Es la vigésima edición de las Edades del Hombre que lleva por título Teresa de Jesús, Maestra de Oración. Es además el año en el que se cumple el quinto centenario de su nacimiento y todo el mundo vuelve su mirada hacia ella. Más de 200 obras de un selecto grupo de artistas, legadas en su mayoría por conventos carmelitas, forman la muestra con la que actualizar el mensaje de Teresa. El recorrido tiene cuatro sedes que ayudarán a adentrarse en la rica personalidad de la protagonista. Tres iglesias de Ávila, la ciudad que la vio nacer y donde cada piedra evoca su memoria, recrean su historia de amor con Cristo. La vida, obra y legado de la Santa comienzan en la primera sede, el Convento de Gracia, donde su padre la llevó como interna. Allí se expone el comienzo de su vocación y nos adentra en la Orden del Carmen con la obra La entrega del Escapulario a San Simón Stop. Os conduje a la tierra del Carmelo es el primer capítulo donde se vislumbra su entrega al Señor en vida contemplativa. Luis Bonifaz pinta así la entrada de Santa Teresa. La capilla de Montsenrubí es la siguiente parada donde se analiza el contexto social, religioso y cultural en la España de la Contrarreforma. La batalla de Lepanto y el Santo Concilio de Trento ofrecen al visitante el marco histórico que completan personajes como Santo Tomás de Aquino o Felipe II. La figura de la Santa no puede entenderse al margen de la época que le tocó vivir y aquí podremos observar manuscritos e incluso ropajes de Teresa de Jesús. San Juan está dedicada a la humanidad de Cristo, clave de su vida de oración. Obras de Zurbarán o el Greco dejan constancia de ese Cristo humano al que Teresa dedicó tantos versos y contemplación. Con la rica iconografía procedente de conventos, catedrales y museos, se transmite al visitante un camino por la infancia y la pasión de Cristo, su devoción mariana y josefina. Culmina el recorrido en la aparición de Cristo a la Santa del autor Gregorio Fernández. Santa Teresa, mujer rebelde y caminante, nos lleva a Alba. Su fama como fundadora o su faceta de escritora hasta llegar a su muerte, abre en esta cuarta sede, que desarrolla los procesos de beatificación, transverberación y canonización, así como el nacimiento de su iconografía. El visitante está en el lugar donde la santa entregó su alma al Señor. Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, La Santa, La Santa del Barroco, llena espacios de éxtasis y libros de visiones y caminos, en una muestra única de las edades del hombre. La Santa del Barroco de la Comunidad Gracias por ver el video.